Confirma la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, que Leona Vicario, Limones y Nicolás Bravo contarán con un paradero del Tren Maya, aunque tendrá más detalles y noticias favorables para Chetumal, una vez que se reúna con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos muy contentos, viene el presidente de la República, el día de hoy y el día de mañana, nos da mucho gusto su visita siempre y bueno, estaremos platicando de los proyectos que tenemos, una buena noticia para Chetumal, quedaré a conocer el sábado prácticamente concretada, una de las cosas que le he pedido al señor presidente. La gobernadora también habló sobre la pronta apertura del Hospital Oncológico de Chetumal y otras unidades médicas en beneficio de la población. En torno al Insabi, hemos recorrido los hospitales, hemos recorrido los centros de salud, tenemos la apertura del Hospital Oncológico en puerta, en breve, muy en breve, nos faltan algunas cosas que todavía se están comprando, el tomógrafo que está a punto de llegar, ya prácticamente contratadas y contratados los médicos, médicas, las enfermeras, los enfermeros, en fin, estamos a punto de abrirlo, hacer unas adecuaciones, era importante hacer unas adecuaciones, sobre todo en el área, me parece, de emergencias, que fue lo que recorrimos, de urgencias, que fue lo que recorrimos, el Hospital de Nicolás Bravo, también ya muy adelantado, estamos por abrirlo en unas semanas y bueno, pues lo habíamos platicado, esta inversión importantísima en los nuevos hospitales que vamos a hacer, que es fundamental, la sustitución por una parte del Hospital de Chetumal, la sustitución del nuevo hospital prácticamente, completamente nuevo de Felipe Carrillo Puerto y con el Insabi, el nuevo hospital de Tolumas. Respecto a la controversia que interpuso el Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra del gobierno de Quintana Roo y la 17 legislatura del Congreso local, por la disminución del presupuesto, la titular del Ejecutivo dijo que lo están atendiendo y que será siempre respetuosa de los poderes e instituciones. Para Notivisión, Rosy Dorado.